Bueno, una nueva marcha de la esperanza este próximo sábado. Exacto, sí, la marcha de la esperanza número 40, digamos, que gracias a Dios, este sábado 7 de diciembre, a partir de las 4 de la tarde, como todos los años, vamos a comenzar a caminar, a rezar, a realmente vivir un espíritu de alegría en el camino de la fe, hacia la Iglesia Catedral, bajo el lema María, cuida la fe de tu pueblo que camina. ¿Por qué este lema? Y este lema porque tiene que ver un poco con la marcha que hacen los jóvenes del Arquidiócesis de Buenos Aires, del Gran Buenos Aires, que van desde su diócesis hacia el Santuario Nacional de Luján, y de alguna manera todos los años como que la vamos repitiendo, y además porque tiene que ver con la clausura del año de la fe. Nosotros con esta celebración de la Marcha de la Esperanza, la misa que va a presidir nuestro obispo, Monseñor Antonio Marino, va a ser la clausura del año de la fe. Entonces, es dar a conocer, tener presente que María como madre nos va acompañando en el camino de nuestra vida y en el camino de nuestra fe. De hecho, este caminar que hacemos desde el puerto hacia la Catedral es símbolo del caminar a lo largo de todo el año, con tantas alegrías, esperanzas, desafíos, también con muchas dificultades, problemas, cruces, que muchas personas, familias van a llevar para pedir, para agradecer a Dios en esta Marcha de la Esperanza. Gracias. 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 Gracias.